Este, esto es más que hablar de gente Por todo el año, por la carretera Todo por suena costa, de la que se va Por mi familia y por quien me espera Tengo entre picos en esta vida llena De gente que se aferra, a veces también la perra Pero que va, no rígono, y todo color canela Si es que venga, no tenga que ser las cosas Y las bajotas, es la mamá de mi que me puse no Vuelvo en todo, por una vida calmosa Comunicar me toca, creyentes del team Con compasión, no por poder las cosas Hay un mundo ahí fuera, esperando por ti Hay un sentimiento aquí, esperando poder salir Tengo la naranja del mundo, y una historia sin fin Trato de mantenerme la calma de ti Y hoy en día y allí, ahora por ti Y ahora reposirá por ti Si cantando fe, claro, yo sigo aquí Volvete en un sueño, bien compartir Y una felicidad de como, como Es más que hablar sobre tener la calma de corazón Tengo motivos nuevos y planes en el cerebro Y una fiesta grande, que muere seria Sigan atando perros, enseñarte avance Sigan cortando el aire, pesado en base Sigan fumando el ser, si les complace La misma facha y quisiadillas Rodo por un sueño, voy por la vida Y una fiesta cita, con las manos en algo y hasta el final Con las manos en algo y hasta el final Es más que hablar sobre tener las ganas Esto es pasión de corazón hasta que salgan ganas Tengo la dicha de despertar mañana 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 Tengo la dicha de sol por mi ventana No deja no salir esta y deja que bruya La decisión es tuya, relájate y escucha Al diablo, manda al diablo y continúa con tu lucha De eso se trata de continuar con la pinche lucha Un gran abrazo